A propósito de San Cristóbal, José Francisco, un ciudadano de San Cristóbal que vive en Madrid, está viéndonos en este momento, aprovechamos para saludarle y decirle que se cuide por ahí con el coronavirus. Él trabaja en la Embajada Dominicana allá en el Reino de España y es un ciudadano muy cooperador con los dominicanos que van a Madrid, que van a España. Uno de los empleados o funcionarios gubernamentales más eficientes que yo he conocido. Así es, así es. Pues mire, vamos, usted tenía algo que decir, que lo veo muerto de risa, ¿qué pasó? ¿Con lo de José todavía? Ah no, con lo de José, me han escrito ahí, no es con los candidatos de anoche, pero muy... ¿De las fotos? No, de las vices. ¿O de que tenemos yo cabello? No, no, eso no, eso son... ¿Chisme de Freddy? ¿Chisme de Sandoval? ¿Y Omar Bapoya? Sí, esos son pinceladas. Bueno, mire pues, vamos a seguir hablando de los municipios, uno de los municipios emblemáticos. El más poblado. El más poblado. El que está en disputa también. El más poblado de la geografía nacional es el municipio de Santo Domingo Este. Tiene como alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana a Luis Alberto Tejeda, que está con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va este proceso adicional, este tramo que le han añadido? Sí mismo, un tramo extraordinario. Primero, buenos días a Geomar, Freddy, Gianni y Luisín por recibirnos una vez más aquí en su prestigioso programa hoy mismo. Y aprovechar para saludar también a todos nuestros municipios de Santo Domingo Este. Y aquí estamos de verdad hoy con mucho más entusiasmo de trabajo. En ya este tramo final de esta campaña extraordinaria y preparados para este próximo domingo, este gran día, para poder seguir conquistando esa simpatía que hemos podido lograr y convertirle en voto en las unas este próximo domingo. ¿Cómo le cambió a usted como candidato lo que ha ocurrido la suspensión o anulación de las elecciones del 16 de febrero pasado? ¿Qué ha implicado para usted esto? Bueno, a nosotros en nada no ha cambiado, Dani, porque nosotros siempre hemos estado con nuestro plan de trabajo, en contacto en el día a día. Y tan pronto sucedió lo de la suspensión el pasado 16 de febrero. El 18 de febrero ya nosotros estábamos en las calles recorriendo todos nuestros barrios de Santo Domingo Este, llevando nuestras propuestas, escuchando a todos nuestros municipios de Santo Domingo Este. Y ahora mismo lo que se ha evidenciado es que nuestra candidatura está mucho más fortalecida, mucho más integrada, mucho más dirigente de diferentes sectores a nivel empresarial, del sector externo. Se han integrado, o sea que el próximo domingo se van a evidenciar las unas. Hay una parte que es el presupuesto, debió de agregar un presupuesto complementario, porque yo no sé cuánto cuesta cada día de campaña, en el caso de la alcaldía de Santo Domingo Este, y debió de buscar esos recursos que no estaban quizás. Bueno, los recursos ahora mismo lo más importante son los recursos humanos que están en el día a día trabajando, los recursos ya para poder estar en el día a día. Eso está en un presupuesto que ya nosotros elaboramos tan pronto, nosotros concluimos lo que fue esa suspensión de ese proceso, y estamos trabajando, Geomar, que es lo más importante. ¿Qué tienen ustedes como acto de cierre, o cuándo es el acto de cierre? Nosotros tenemos mañana una gran asamblea a nivel electoral con toda la dirigencia de las tres circuncriciones, de la 1, la 2, la 3, y todos los partidos aliados. Mañana vamos a estar reunidos, ya dando las informaciones finales para lo que será este próximo... ¿Eso va a ser a qué hora? A las 6 de la tarde va a ser mañana, en el Club Calero. Mire, dice usted que lo más importante es el recurso humano, pero Geomar ha hecho una pregunta ahí medio capicúa, porque le ha preguntado de los adicionales que hay que buscar para el tramo que se adicionó. Se añadió un pedazo. ¿Cómo se hacen ustedes con lo de la logística? Ese personal humano funciona con una logística. Y yo me imagino que la logística del 16 de febrero, ustedes la distribuyeron, toda la logística. Claro, claro. Hay que buscar otra logística, porque eso no se devolvió. Hemos estado trabajando en diferentes actividades de recaudación de fondos, con cenas, y también con empresarios, amigos, que han estado aportando también en este tramo extraordinario. Y también lo que vamos a recibir a través también de lo que es el partido. Y con eso nosotros vamos a trabajar ya lo que será ya este tramo final y este próximo domingo, 15 de marzo. Mire, permítanos darle una taza de café Santo Domingo. Ahí la tiene usted, que nosotros vamos a hacer lo mismo que usted aquí en este lado. Muchas gracias. Carolina, buenos días. Gracias al café Santo Domingo. Mire, Luis Alberto, ¿cómo siente usted la integración del partido en torno a su candidatura? Bueno, la integración de nuestro partido está más unificada que nunca. El compañero Alfredo Martínez, la compañera Karen Ricardo, el compañero Arismendi Bautista, el compañero José Ramón Cabrera, entre un sinnúmero de dirigentes que en el día a día están trabajando con cada una de sus estructuras, también nuestro coordinador general de campaña, el compañero Elzo Martínez, entre todos los dirigentes están en las calles todos los días trabajando en sus diferentes circuncriciones, en todos los diferentes sectores, llevando esas propuestas de unidad y de que juntos vamos a lograr poder retener la plaza de nuestro ayuntamiento de Santo Domingo. Usted habla de retener, y es importante, emblemático el municipio Santo Domingo Este. ¿Le han enviado algún refuerzo de dirigencia de alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana para las cuestiones de estrategia y de operatividad, de táctica del día a día? ¿Le han enviado algún refuerzo dirigencial? Nuestro coordinador general ahora mismo a nivel de enlace a nivel de allá del municipio y de la provincia es José Ramón Peralta y también tenemos los diferentes enlaces. ¿Tiene buen approach usted? Buen padrino. Que está trabajando allá con nosotros y es como le dije, el domingo vamos a demostrar lo que vamos a lograr. ¿Y él qué le dice? ¿Cómo están las encuestas con el caso? Bueno, las encuestas el domingo es que vamos a demostrar cómo están. ¿Pero qué dicen ahora? Las encuestas están súper bien el domingo, encabezándolas por más de un 10%. Ustedes vieron la encuesta de Dorín Cabrera en la semana pasada, la de Sigma 2. Y el domingo es que se van a dar las verdaderas encuestas, Jehomar. Dice usted que está en 10% encima del candidato más cercano, que es el candidato del PRM. Eso es correcto. Mire, ¿qué identifican ustedes? Pienso que con la campaña que han hecho los diferentes partidos y la propuesta que han estado haciendo los candidatos, usted incluido, ustedes tienen ya claramente establecido qué es lo que la gente más desea en el municipio, cuáles son las tres necesidades básicas del municipio, no lo que ustedes oferten, o sea, ¿qué ustedes han determinado que la gente quiere? A través de todos los estudios que nosotros hemos estado haciendo y en todos nuestros recorridos, todavía nosotros adolecemos de muchas problemáticas en los diferentes barrios, de aceras y contenes, de asfaltado de calle. Tenemos la agravante de la problemática de la inseguridad ciudadana, el desempleo que está en más de un 7.4, el problema de los drenajes pluviales, los problemas de la iluminación en las diferentes calles y avenidas principales, el caos del tránsito en el municipio. Y son de las cosas que Luis Alberto se propone empezar a darle respuesta a cada una de ellas, tan pronto nos juramentemos este próximo 24 de abril. Mire, hay un detalle de su contrincante, ya viene de una experiencia anterior, que es el Jiménez, Manuel Jiménez. Pero ellos exigen un dote de seguridad fuera de lo común, de que tienen las elecciones ganadas y tienen la preocupación que se la puedan robar nuevamente. ¿Usted percibe algún grado de confrontación para el domingo? ¿Usted percibe que podrían ser cerradas o pudiera percibirse en ese territorio algún problema en la organización de las elecciones? Yo entiendo que no, porque para eso están todas las diferentes autoridades, la policía electoral, están los diferentes organismos que van a estar observando todo el proceso, participación ciudadana, o sea, todos los actores que van a estar participando. ¿Usted sabe que todo eso es verdad? ¿Usted sabe que hay tan cuadrado? Y usted lo sabe. Claro que sí. ¿Usted sabe que ahí hay una disposición de que, ahí hay como un ambiente de que se gana o se gana? Así no va a ser, el proceso va a concluir, se va a convertir en una verdadera... Porque una elección cerrada ahí, yo no quisiera ni estar cerca. En una verdadera fiesta de la democracia y nosotros lo que propiciamos es que cada uno de los pobladores y electores de Santo Domingo Este puedan ir a ejercer su derecho al voto de una manera en paz, una manera tranquila, y que prime la armonía y el respeto en cada uno de los recintos este próximo domingo. Mire, la pregunta de Luis tiene mucho que ver con algunas declaraciones que se han producido que de alguna manera pudieran generar temor. ¿Usted recuerda que en un momento se habló de que había conformado un grupo de ex policía y militares en retiro de la gente de la fuerza del pueblo, gente con la que ustedes también compiten, y que esta gente iba a ser apostados en los alrededores de los centros de votación para evitar la compra de cédula? Luego se anunció por parte del gobierno, por parte de las fuerzas regulares del Estado, que habría más de 60 mil efectivos apoyando a la policía electoral militar para la labor de organizar el proceso electoral. Ese tipo de cosas le hizo pesar a la gente que pudiera darse alguna situación complicada. Luego se denuncia que el Ministerio de Interior conoce de un plan que tiene gente de la fuerza del pueblo para disparar a la rodilla contra gente que se sospeche de que estén comprando cédulas. Los cirujanos. Entonces, y ahí veo a Guillermo Humán Fermín, que se conoce como el cirujano, a quien se le atribuye en esa práctica mientras fue jefa de policía. Entonces le quiero preguntar, ¿qué vale su opinión frente a ese escenario? El domingo no va a pasar nada, Dani. El domingo, vuelvo y le repito, va a ser un proceso donde todo el mundo va a poder ir a ejercer su voto. Y las consecuencias, el que trate de alterar el orden público va a tener que abstenerse. ¿Usted está preparado para perder? Para ganar. Nosotros vamos a ganar este próximo domingo. Que se preparen lo que van a perder este próximo domingo. No diga como el Néstor Hernández, antes del 6 de octubre. Así mismo, y se lo expresamos y volveremos aquí después del próximo domingo con la victoria. El perfil tuyo, empresario, tranquilo, sin problema económico, diputado, donde no hay tanta presión social como la del alcalde. A un municipio con tantas complejidades, dificultades. ¿Qué busca una gente así para, como dicen en el pueblo, echarse esa vaina? De ir a enfrentar tantos problemas que al final de cuentas, yo pienso, por la careza de recursos, tendrá la dificultad de poder satisfacer todas las demandas. Uno siempre tiene que poner, Jeomar, el oído en el sentir del pueblo. Y si cada uno de ellos han visto a Luis Alberto como una buena opción para que pueda gerenciar lo que es el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, tú tienes que ponerle atención a eso. Recuerda que nosotros, en el proceso del 2016, fuimos el diputado más votado. Tenemos amplia experiencia a nivel gerencial, administrativa, del sector privado por más de 25 años. Y eso es lo que nosotros queremos ir a poner, toda esa experiencia al servicio del sector público. Y qué más bien que hacerlo al servicio de nuestro Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. En caso de que gane la candidatura, ¿por dónde comenzaría a hacer el trabajo en el municipio? Bueno, nosotros vamos a comenzar a trabajar. Primero vamos a empezar a remozar todo lo que son nuestras entradas principales de Santo Domingo Oeste. Vamos a hacer también gestiones de los terrenos para nosotros empezar a gestionar con el gobierno central. La construcción de lo que es la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a empezar a gestionar la extensión de lo que es la línea del Metro 2B que pueda continuar hasta San Luis, hasta la Avenida de las Américas. La expansión también de lo que tiene que ver con el teleférico. Seguir gestionando mucho más asfaltado de calle para todo nuestro municipio de Santo Domingo Oeste. Especialmente la circuncrición número 3, que tenemos muchos barrios todavía que adolecen de esa problemática. Y también en nuestro primeros 100 días nosotros vamos a comenzar lo que es la terminación del puente que conecta a Cancino Adentro con el Tamarindo para tener esa conexión intersectorial entre esos dos sectores. El caso del cementerio de ella. El problema del cementerio nosotros en nuestros primeros 100 días nosotros queremos intervenir lo que es la remozada, la fachada de lo que es el cementerio del Cristo Salvador. Y pues ya más adelante nosotros vamos a empezar. El mercado también nosotros tenemos que ya buscarle una alternativa. Nuestro mercado de abasto es un mercado que lleva más de 40 años ya operando en las mismas condiciones. Nosotros vamos a hacer esa mesa de diálogo y de trabajo con todos los comerciantes allá de nuestro mercado de los minas para nosotros poder darle ya un nuevo giro a ese mercado, un mercado moderno donde pueda tener mejor manejo, mejor inocuidad con todo lo que son sus productos y todo eso. Siempre recuerdo la buena valoración por parte de la entidad encargada de vigilar o establecer el ranking de buena gestión de municipios, la gestión de Juan de los Santos, luego la gestión de Alfredo Martínez, actualmente el municipio con las cuestiones de ese día a día que es la basura, la recogida de basura. ¿Cómo está el municipio y qué piensa hacer para dar la mayor eficiencia sobre ese servicio? Tenemos que implementar tecnología para nosotros poder mejorar lo que es ese manejo de esa recolección de esos residuos sólidos. Actualmente nuestro municipio está generando 1.410 toneladas de residuos sólidos, en el que el 52% son de desechos orgánicos, el 39% son de desechos reciclables y el 9% son de desechos peligrosos, no utilizables. O sea, que nosotros tenemos un gran potencial, tenemos más de un 40% de esos desechos que podemos sacar de provecho y nosotros por eso vamos a buscar todas las formas de cómo nosotros, todos esos desechos, nosotros poder reciclar y transformar esos desechos en energía y en otro tipo de materiales utilizables y mejorar lo que es el destino final a nivel medioambiental para preservar lo más importante que es la salud de todos nuestros pobladores. Luis Alberto, mucho éxito, puede necesitar suerte también para el domingo, así que todo eso para usted, que el lunes nos dé la información de lo que ha ocurrido en Santo Domingo Este. Luis Alberto Tejeda, candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Este. A ustedes gracias por acompañarnos mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Gracias. Gracias. Gracias.